¡Suscríbete! 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 ¿Desde 1970? ¿Qué fue en 1970? ¿1970? Yo pensaba que era un poco antes Yo creo que el compañero de mi yo le quiero ¡Ah, que bien! Era más vivienda, pero también era menos Así como no... Y fue el primero de las viviendas que habían hecho a Mutua La distribución media, como se entiende, la ponía, se entiende un poco más. Sí, más fuiste como una cosa de Navarro. Como circular. Como una especie de cita en el medio. En el medio de la gente. En el medio de la gente. ¿En cuántas millones será? En el medio de la gente.